El Pueblo de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, Comunicado Público, extensivo saludo al pueblo colombiano, en virtud del respeto que le demos a las comunidades y sabiendo que para ustedes la paz es el sueño anhelado y como nuestro objetivo, principios ideales van en defensa de sus derechos. Les informamos, primero, debido a los incumplimientos del gobierno, lamentablemente no ha sido posible continuar los diálogos cuando hay una ruptura del cese al fuego unilateral por parte del gobierno nacional. Dice que de forma parcial en algunos departamentos, pero han atacado unidades farianas en todo el territorio nacional. Segundo, creemos que la única posibilidad de seguir adelante es que se declare el cese al fuego bilateral a nivel nacional y que busque mecanismos para restablecer una mesa de negociaciones que represente a toda la unidad fariana. Tercero, a pesar que hay un decreto de cese al fuego firmado por el presidente Petro, las fuerzas militares adelantan una ofensiva en contra de las unidades en el departamento de Casanare y Arauque. Nuestro compromiso es con las comunidades y solo hemos respondido a esa ofensiva por sobrevivencia de las unidades. En consecuencia, es muy difícil negociar cuando una cosa dice el presidente y otra las fuerzas militares. Cuarto, esperamos que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro haga conciencia que la paz anhelada para los colombianos es necesaria y solo con el diálogo es posible. Quinto, seguimos comprometidos como campesinos y ciudadanos en armas que desarrollamos en nuestra lucha a nivel nacional por una paz con justicia social y ambiental. Sexto, ratificamos a nuestra subordinación al Estado Mayor Central en cabeza al comandante Iván Lozada, como lo ordena el Pleno de marzo de 2023. Montaña y sabanas del oriente colombiano, juramos, vencer y venceremos. Comando Conjunto de Oriente, Pueblo y Dignidad, Manuel Marulanda vive, la lucha sigue. Abril 15 de 2024.